Hoy vamos a hablar sobre la administración de empresas. ¿Qué es la administración? Según Hidalberto Chavenato, la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos dentro de una empresa de manera eficiente y eficaz para poder de esta manera lograr los objetivos organizacionales. Al hablar de planificación, estamos hablando de aquel proceso por el cual se va a analizar la situación actual de la empresa. Se van a establecer los objetivos, a dónde queremos llegar. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar lo que es la misión y visión de la empresa y también se van a definir las estrategias y cursos de acción. La organización es la parte del proceso administrativo, el cual nos indica las actividades que se tienen que realizar, cómo se deben agrupar, quiénes las van a desempeñar y señala claramente los puestos y las jerarquías dentro de la organización. La dirección. La dirección es el paso del proceso administrativo, el cual logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad ejercida a base de decisión. Se vigila de manera simultánea que se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. La dirección incluye cómo saber motivar al personal, el liderazgo, la selección de los canales de comunicación más efectivos para poder llegar a cada rincón de la organización y, lo más importante, la negociación y manejo de los conflictos. El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. Consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda reparar y evitar su repetición. ¡Gracias!